Luego de rendir protesta como presidenta honoraria de la Cruz Roja en el Distrito Federal, Rosalinda Hueso, esposa del jefe de gobierno, salió a las calles del Zócalo Capitalino para recolectar la ayuda de los ciudadanos. Acompañada por el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi Díaz y la presidenta de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Isabel Rojo de Goñi, pidieron la cooperación de automovilistas y peatones quienes respondieron al exhorto. En el evento, Hueso aseguró que estará a la altura de la encomienda. Entiendo esta responsabilidad como un compromiso vital y no como un cargo honorario. Es una forma de corresponder a la ciudad por lo mucho que me ha dado. La esposa de Ebrard aseguró que ha recorrido el sistema hospitalario de la ciudad, donde comprobó los esfuerzos que se realizan por garantizar el acceso a los servicios de emergencia. He recorrido todo el sistema hospitalario de la ciudad y también he podido comprobar el enorme esfuerzo del gobierno y sociedad civil para garantizar el acceso a los servicios de emergencia de todas y todos, especialmente de quienes están en desventaja, de los que han sido excluidos u olvidados. Finalmente señaló que el gobierno local está preparado para cualquier contratiempo que pueda suscitarse en la ciudad. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.